Hoy visite tu perfil, no te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama Presume y valora los huesos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta, no me olvidas Procura no pensar en mí Pero cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otro pensando en tu cara Lo quita por mí Lo quita por mí